Si te sientes sorprendido, en la noche desalabar a Dios, y te sientes sorpresionado, en las veces desatadas, si te sientes en el cantador, y no sabes a dónde ir, solo toma en tus rodillas, glorifica al Señor, gloria a Dios, porque en menos los problemas no voy a vivir, porque en Cristo va a imponer, gloria a Dios, y te sientes sorprendido, en la noche desalabar a Dios, y te sientes sorprendido, en la noche desalabar a Dios, y no sabes cuánto de la vida, sería nuestro mentiroso, y el que ha de hacernos creer, sólo sabe, cuando alguien sabe, que somos hijos de un grande, y levantaré a tus manos, porque la victoria me extraeré, porque la paz no ha sido, que la paz no ha sido, que la paz no ha sido, que la paz no ha sido, gloria a Dios, porque en menos los que en menos la oración, cuando alguien sabe, y no sabes qué la paz no ha sido, tú mío, a tu propio espíritu, que la paz no ha sido, ya no sabes cuánto de la muerte, sino que las padres no 好 pueden gyrar, No hay que menos problemas, gloria a Dios Por el que exista el poder, gloria a Dios Si te acerques el alador, es poder para que tu edad De que las cadenas, ya son las que no llegan De que las cadenas, ya son las que no llegan